Desde la Administración Municipal, el Consejo Municipal para la Gestión de Riesgo hace presencia en el sitio Lisboa, PR42 más 500, sector del deslizamiento, en donde se presentó esta mañana lluvias torrenciales que afectaron el paso vehicular y las viviendas aledañas a donde se estaba presentando este deslizamiento. El informe que nos presenta Ruta del Cacao de manera verbal es que se presenta no deslizamiento de terreno, sino escorrentida por las lluvias torrenciales que se presentaron, lo cual ocasionó el movimiento de barro y rocas taponando una de las alcantarillas y pasándose por encima de la vía hacia las viviendas aledañas. En este momento, por parte de la Administración Municipal y la Personería Municipal, se está haciendo la revisión de las afectaciones que se presentaron a estas comunidades.